Lo coges diferente Pero si no sabes como lo cojo yo Yo no lo cojo como ahora, eh O sea, yo solo estaba enseñando lo pequeño O sea, lo pequeño que es con mi mano, pero no lo cojo así ¿Tienes el Saber Pro? De Razer Ah, no, de Corsair Vale, pero pensaba que el Saber Pro Era de Razer, no sé por qué Ahora lo miro, pues Luego lo miro Están bastante finos los escenarios, ¿no? ¿Están más? ¿Están más? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Te puedes puto morir! Te quedas pequeño pero no lo notas. Es que de verdad que tengo un pedazo de mano que no tiene sentido, tío. ¡Suscríbete! Acude a un comerciante. Pero si no hay comerciantes. ¿Dónde hay comerciantes en este juego? ¡Oh, fuck! ¡Aquí hay un comerciante! ¡Hostias! Pues creo que es el primero que veo, ¿eh? A ver... Eh... Bueno, no está mal. No está mal. Yo había visto uno... Eh... Ahora no sé cómo buscarlo, tío. Yo había visto uno tipo así. Tipo este. No es este, pero tipo este. Y no sé... No sé cómo de cómodo podría ser. Porque la verdad es que el mío está muy bien. Pero bueno... Es para diseño. Me da igual. Lo que quiero es que sea cómodo. Así que esto es lo que vosotros hablabas. ¿Quién ahí? Ok. Quiero decir, esto en teoría es para... ...gaming. Eh... Pero solo uso... ...cuatro botones. Quiero decir, mientras el otro ratón tenga cuatro botones también... ...y aparte es pequeño. Y aparte es pequeño. Es cómodo, la verdad es que... ...como pueda... ...pues no sé cómo puede ser. Aquí desembarcaron los militares, eh. Para acabar con los zombies y tal. Está guay esto, tío. Me mola que los escenarios te cuenten cosas. A ver, ligero. Quiero decir, hombre, que no pese un kilo, ¿no? Pero... ...lo que quiero es tener la mano cómoda, tío. Es del día B, te lo parecía. ¡Mierda! ... ... ... ¡Ah! Este es chiquito, ¿no? No hay un... A ver, debería decir... Debería decir... Las medidas y tal... El mío cuánto mide, tío. ¿Has comparado lo que mide tu pene con el ratón? De vista. Mira, Kiro, el que me has pasado es todavía más pequeño que el mío, tío. El mío son... 13,12 por 7,52 por 4,11. Es más pequeño. Y pesa menos. El mío es más grande y pesa menos. Tampoco te lo puedes... Tampoco te lo puedes ver, ¿cómo que no? Seguimos hablando del mouse. ¡Pero! 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 84 a ver ostias 84 124 y 51 ah no pero deben ser ah vale milímetros coño ya decía yo que susto vale vale ah da igual ya miraré que hay veces en el que estoy muy incómodo tío con el ratón este hay días que no pero es que de verdad luego me duele la mano no 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 lo que necesito no 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 O sea, yo no lo noto al momento, pero es al quitar la mano, o sea, al hacer así con la mano, digo, hostia, tú. A ver, no es mucho dolor, ¿no? Pero es molestia, como tensión, más que dolor. Y el ratón este hace años ya que lo tengo. Sí, claro. ¿Cuál es esto ya? De Asus. No sabía que Asus hacía ratones. ¡Oh! Clarísimos. ¡Tu puta madre! Hola. 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 Ahí estás. El código de maestro completo. ¡BOOM! Oh, uh, eso no supongo que suceda. Ustedes nunca lo hacen fácil. Bien. ¡BOOM! ¡BOOM! ¡SUSCRÍBETE! ¡BOOM! 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 3x2 3x2 ¡Me mata un zombi a través de la puerta! Se me ha bugueado esto Esa puerta debería estar abierta Está bugueado Esa puerta debería estar abierta para yo poder pasar Pero como hay... Oh, wait, 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 wait Vale, menos mal No, 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 no se abre Se abre, se abre, sí, sí, sí Pensaba que no se abría, tío No, 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 no Paciencia Yo no tengo paciencia En los juegos Bueno, con los niños tampoco te creas ¿eh? Me estoy electrocutando un poco, me parece Hasta luego Me piro Chao Gerard, nos vemos tío Okay, listen up You want to head through the gate to your right It's wall to wall up, it's the last chance to turn back Do not attempt to enter the tower or I'll send a squad to toss your ass out Paranoid Maybe we'll reason that La misión de historia, la prueba final Porque parece Porque parece la última misión o algo así, tío No es la última misión, ¿no? ¿Dónde se veían las misiones que he hecho? Sí, había un sitio donde te decía tantas misiones No, creo que no No, no No es la última, ni de coña Voy a mear que no puedo más, ahora vengo Ya está Infarto, tío Qué susto A ver, no por nada, ¿no? Pero Prefiero tenerla en casa No, 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 no... Joder En el modo furia pulsa Q Para desatar un ataque de furia especial Un ataque zombie lleno de rabia Consume furia Vale Sos Suscríbete I'm really doing it Well good luck And give them hell from me Okay thanks lady I will I'm not gonna lie It's tough beyond this gate I'm tough It's gotta keep moving right OK Here we go ¡Vamos! Hay un montón de zombies, es increíble ¡Hostia! ¡Es un arma! ¿Qué coño? A ver ¡Mírala! Ok Mi pregunta es ¿Por qué la granada ha explotado en un lateral? La misma animación que en Cod Esto La misma animación a la hora de hacer qué Para recargar ¿Vamos? ¡Vamos! La misma animación ¿Vamos? ¡Vamos! Me gustaría avanzar, pero es que no me dejan Al menos para pillar los dólares y tal, ¿sabes? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Hostia, es verdad! No sé si lo he llegado a mirar. ¡Sí, 17,5! ¡17,5! Ya, pero el mío, ¿cómo era? Dios, que no me acuerdo. Joder, qué rabia. 13, 7 bueno, sí, 13, 7, 8 más o menos 13, 7 y 4 es bastante más, a ver, bastante más no, es más grande I... tengo que mirar o sea, los ratones tienen que ir bien para el agarre, digamos de palma, que se dice 47 euros PC componentes hostia, pues 47 euros no es nada puedo hacer viajes rápido un segundo es que sé que puedo hacer viajes rápido pero no me he entrado de dónde ni cómo ah, no, tengo que ir ahí vale ok 47 euros está bastante bien voy a hacer una cosita antes de seguir que es ir al vendedor, tío creo que va a ser lo mejor venga, coño ¿está bien? ¿está bien? sí, ok entonces la conversación que estás a escuchar estoy grabando por propósitos legales no es para manos grandes ¿qué? ¿entonces el mío? el que tengo ahora que es para bebés yo quiero mi dinero eso es falsa advertencia yo podría asistir para lo que ser un moron ¿no? ¿no? no, no, no no, no no, no no, 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 no hostias al fin no me lo puedo creer necesito una taquilla tiene que haber ¿no? espérate no, espérate no vale bien a ver sí, sí que lo parece sí que lo parece es verdad no sé tío yo es que ya no sé es que no sé sinceramente soy imbécil soy tontísimo porque he venido aquí para ir al al vendedor para venderle cosas y voy y lo desmonto tío es increíble la costumbre tal cual tal cual tío tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale A ver, me he servido para esto, ¿eh? Que tampoco me va mal Luego el siguiente vendedor que vea, si tengo bastante loot y tal, sí que le... Le vendo El agua me estaba haciendo daño Es el otaku Incluso el debate de Negan, ¿no? Me suena que se llamaba Lucille Igual estoy flipando, pero... No, 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 no! Hay bastante gente con el Star Wars No sé si eso eran streams Sponsorizados o qué Pero por ejemplo Rout está jugando Y Rout no juega en consola ni de coña Estará jugando en PC O sea que no sé cómo le No sé cómo le estará yendo Pero luego igual me paro a mirar un segundo Los escenarios del juego son la hostia Nada, no te preocupes No te preocupes Me informaré y tal Que sea limosina ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos de carrito Que yo sepa ahora mismo no Alcocho sin quererte ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Está ya chorrada, ¿eh? Ya, ya, ya No, a ver Esto no me lo compro ni de coña, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hate it Woo, fuck yeah Have a drink Sleep in an actual bed Y luego, salga de la mierda de L.A. ¡Hey, hey! ¡Es cool! Me estoy buscando a Dr. Reed. ¡Oh! No estás aquí para comernos, entonces. Solo si me salgo de snacks. Comediente, ¿eh? Se ve como humano para ti. Sí, sí. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Oh, Luthor! ¡Hey! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Es solo un poco! ¡Vamos a andar! ¿Dónde estaba... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos aquí, ¿eh? Ahora... Me alegra que estás aquí. Ahora, ellos van a enviar un capítulo para traer a ti y llevar a Colorado. Solo tú. Así que no quiero que mis personas aquí obtengan esperanza cuando tienen nada. ¿Tú entiendes? Solo yo? Tienes un pueblo aquí, doctor. Oh, vamos a estar bien. Ha! Seguimos nueve veces y... Seguimos diez, eso es lo que siempre digo. Pero tú... Tienes un marido en tu sangre. Si nos podemos ir a Colorado... Oh... La humanidad tiene una oportunidad. No te digo nada a una parada libre. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, tengo que saber que tú estás aquí primero, y luego... ¡Papá! ¡Nos estamos fuera de comida! Tenemos que descargar esos apartamentos antes de alguien más limpiarlo. No, 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 Tisha... Tenemos que poner eso en cuenta. Esta persona aquí es nuestra nueva prioridad. ¿Qué tal? Carla. ¿Están más importantes que las personas starving? Sí. Quiero decir, no. Quiero decir, no. Quiero decir, no. No puedo hablar de eso ahora mismo, pero... Eso está bien. Mira, te quedes aquí. Voy a ir con estos chicos. Vamos a volver pronto. No vas a ir fuera sin mí. Ellos pueden hacerlo. Hey, Doc. ¿Sabes que nos fuimos de comida? ¿Qué es el plan? ¡Papá! No soy una pequeña niña más. Tengo que hacer mi... Obviamente, has perdido tu mente. Hay terroristas ahí que tú... Jimmy. Jimmy. Estoy hablando con mi hija. Estoy cansada de hablar. Jimmy está bien. Tengo que hacer algo. Después de todo lo que ha sucedido... Me voy a dejar de ti fuera de mi soja. Me voy a dejar de una de ellas como tu madre. Yo... Tisha... Me lo siento. Pero... No puedo perder a ti también. Tú está bien, padre. No debería poner esto en ti. No es verdad. Bueno, entonces. Nos vemos luego. Sí. No hay lugar para los seres humanos. Hey, Doc. Una palabra de consejo. Muy bien. ¿Quieres quedarse top dog? Let's let your daughter take your chances... Just like everyone else. Jimmy. I have got enough things to be focusing on... Without your bullshit. Sure. Yeah. I'm gonna go for a smoke. Yeah, you do that. What the fuck you looking at? You pendejo. I need to radio see this. But I don't want to draw too much attention to you. So... Look. You make yourself at home. And I should have some good news, so... Okay? Oh, no problem. I'm going to get real friendly with one of your beds. I can't keep those zombies waiting. I can't keep those zombies waiting. Here we go. Okay. What... I can't keep those zombies waiting. What is this? What... What is this? What is this? What... Pago. Cuanto más te entregues a la infección, más poder podrás aprovechar a cambio de ceder tu humanidad. Vale. Ya veo por dónde va esto. Ya veo por dónde va esto. Vale. Una hipopapa y un patamo. ¿Qué cojones, tío? Una hipopapa y un patamo. Demasiado. ¿Estas no salen de las tofas 2? Hostias. ¿Qué cojones, tío? ¿Tú preguntar dónde está el comida? No, no. ¿Tú preguntar dónde está el comida? No, no. ¿Tú preguntar dónde está el comida? 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 Hostias. ¿Tú preguntar dónde está el comida? ¡Hup!